que tal amigos y hermanos en Cristo Jesús te saluda Nubia Rodríguez feliz como siempre que tú sigas siendo parte de este evangelio te pedimos que si no te has suscrito en la campanita lo hagas para que lleguen hasta ti los evangelios diarios muchísimas gracias y hoy lunes 12 de agosto te pido por favor que nos vayamos al evangelio de San Mateo capítulo 17 versículos del 22 al 27 y la palabra de Dios nos dice lo siguiente al volver a Cafarnaum se acercó a Pedro los que cobran el impuesto para el templo le preguntaron a Pedro el maestro de ustedes no paga el impuesto Pedro respondió claro que sí y se fue a su casa cuando entraba se anticipó Jesús y le dijo dame tu parecer ser Simón quienes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra son los hijos o los que no son de la familia Pedro contestó los que no son de la familia y Jesús le dijo entonces los hijos no pagan sin embargo para no escandalizar esta gente vete a la playa y echa el anzuelo al primer pez que pesques ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata tómala y paga por mí y por ti palabra de Dios Jesús hace esta pregunta a Pedro desde antes que Pedro se dirija hacia él porque ya las personas le habían preguntado a Pedro si Jesús pagaba o no impuestos se dirige a su casa como sabemos Jesús se hospedaba en la casa de Pedro y Jesús se le anticipa porque Jesús lo sabe todo no entonces le hace esta pregunta diciéndole los hijos del rey tienen que pagar impuestos haciendo saber que él Jesús es hijo del rey del padre celestial entonces le dice pero no pues no tienen que pagar impuestos son más bien los que no son de la familia y dice Jesús así es aún sin embargo para que esta gente no se escandalice vea la playa no y hace otro milagro portentoso yo siempre lo he dicho que Jesús podía haberse sacado una moneda haberla aparecido y dársela a Pedro pero Jesús es siempre quiere sorprender siempre va más allá y dice vas a la playa sacas un pez y el primer pez que saques tendrá una moneda de plata en la boca así así es Jesús así algunos pudieran decir quizás de extravagante no porque sale de lo normal sale de lo natural para mostrarnos su grandeza y para que creamos para que dejemos de desconfiar entonces si te gustó el evangelio compártelo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evangelio bendiciones para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver